Buenas a todos de nuevo, pues nada, estamos aquí en un vídeo de nuevo gameplay Estamos en FIFA 14 Y vamos a jugar Pues iba a jugar Ultimate Team y eso Pero no me apetecía Básicamente Así que me he puesto a jugar un poco de 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 un cara a cara de estos Y bueno Tengo que decir lo primero que yo soy del Racing Eso lo primero, vale Pero bueno, ya expliqué el día La primera vez que subí FIFA 14 Creo, que como no está el Racing En el FIFA, pues Tengo que jugar con otros equipos Y Tengo que decir también que yo no soy del Barça O sea, a mí el Barça me cae bastante mal De hecho, pero me apetecía Jugar, no sé, me apetecía jugar Con ellos, a ver qué tal Qué tal se jugaba con ellos En el Uy, perdón, en el En el FIFA, ¿no? Porque creo que no los había probado O si los había probado, no, en la demo quizás No, no me acuerdo, sinceramente Madre mía, tú, 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 tú Más Quiera, no Tío, que estás en los laureles Venga, chaval Vamos Pedrito Vamos Neymar 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 Vamos Messi Messi Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Messi De verdad No me lo puedo creer Venga Venga, que sí, campeón Venga Vamos Neymar Neymar No Me la quitan del pie, tío No tenía que haber hecho eso La he liado ahí, la he liado La he liado Vamos Iniesta No Vamos Jordi Alba Jordi Alba Jordi, ¿qué haces? Que no le he dado a tirar O sea, que no le he dado a Al pase, tío Vamos No Pero, ¿qué? Vamos Vámonos Pues La verdad es que, pues eso Que no Yo no soy del Barça De hecho Le tengo más bien rabia Que amor Entonces, pues Os resultará raro Que juegue con él Prefiriendo el Madrid Al Barça Pero, no sé Me apetecía jugar con Con el Barça Para probarle Como ya he indicado Venga, chaval Corner para mí Corner para mí Corner para mí Voy a tirarle Y voy a marcar Esto va a ser gol De cabeza Aunque me falta Puyolay Uy, chaval Uf Uf Vamos Eh, eh, eh Eh, eh ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Corre, 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 corre Más que era no Ahí está Vamos, Valde Uf Chaval Chaval De la que te has librado En un momento Vaya Me he librado Pero de lo que no está escrito Dale ahí Dale, Pedro Dale, Pedro No Le he liado Le he liado Le he liado Venga Venga Buena Corner Fuuu Que tensión Así Buah Dale, piqué Puta, tío Vale, ahí Qué grande Enorme ahí Vale Esta es mía Madre mía Pueden marcar No, ¿qué haces? Pero, tío Y eso no es falta Es una penalti Seguro, además No lo he visto bien, pero Fueras estaba ahí súper ajustado Venga, hambre Pa' tu casa ya Mira, chaval Aquí va a venir el gol Yo lo sé Yo lo sé Viene el gol Se viene Se viene el gol Se viene el gol Mírale 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 Chaval Uff 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 Brr Brr Mírale Mírale Mira el gol Ahí 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 Esto se acaba ya Se acaba ya Se acabó Pues nada Espero que os haya gustado Este vídeo De FIFA 14 No quiero revancha Espero que os haya gustado Y nada Lo dicho Hasta el próximo vídeo